bien hola que tal madridista recordad deja like y suscribios al canal vamos con la noticia de hoy que no es muy buena sinceramente es una pena que ser optimistas ya se ha dicho lo que es la lesión de benzema no voy a decir un poco el nombre sobre todo la pierna derecha o sobrecarga y algo más que tiene el cuaricep sin músculos semitendios o algo así es pero bueno lo importante es que va a estar aproximadamente un mes de baja se va a intentar que esté recuperado para que juegue el 2 de octubre contra los asuna pero se va a perder el partido de domingo contra el mallorca la vuelta bueno el primer partido de leiz pizna bernabéu el 14 o 15 y luego el derbi se va a perder el derbi madrileño así que pues del metropolitano del 18 de septiembre luego está el paro donde selecciones ahí por lo menos hemos tenido suerte no vamos a tener más partidos pero se va a perder tres partidos sobre todo uno complicado no leiz piz creo que podemos ganar sin él y en contra el mallorca también pero el derbi va a ser pues una putada sinceramente así que bueno se ve a venir es una sobrecarga también así que el jugador tiene que descansar y estamos en septiembre el jugador tiene que rotar mucho benzema y no tenemos muchas rotaciones porque el madrid no ha querido fichar delanteros cosa que nadie entiende así que vamos a tener grandes problemas esta temporada con benzema sobre todo con el mundial de por el medio porque es un jugador que necesita descansar y va a tener poco descanso así que ya podemos fichar a en cunco en enero o algo de eso porque si no la segunda vuelta se no va a ser no se no va a hacer bastante larga sobre todo teniendo al barça con una plantilla más larga así que va a ser esto pues un poco malo en todos los sentidos así que veremos a ver cómo se gestiona